¡Vámonos Jujibis! ¡Cumbia Jujibis con los Jujibis! Con esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que despertas el nene Con esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que despertas el nene Que te van a acabar los argentines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los Jujibis Quiero que quedan los Jujibis ¿Qué vamos a hacer? ¡A jeder! ¿Qué vamos a hacer? ¡A jeder! ¡Lueva! Con esta caminata no necesitas bailar, te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente, no muevas esa cuna me despertaste el nene La base con gustito, la tuvo que grabar Carlitos Con esta caminata no necesitas bailar, te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente, no muevas esa cuna me despertaste el nene Se te van a acabar los verdes de verduras No tengas ninguna duda de que te gusta venduna Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna